Vamos a ver en vivo y directo el Panteón Nacional. Allí van a comenzar los actos de este gran bicentenario. Hay que recordar que allí están los restos inmortales del gigante Ezequiel Zamora y todo el gobierno bolivariano está desplegado para rendirle digno tributo a Ezequiel Zamora cuando se cumplen 200 años de su nacimiento. Allí donde están sus restos va a arrancar hoy esta intensa jornada, primero de febrero. Desde allí obviamente va a hacer todo el acto tanto público como junto al pueblo venezolano en el desfile cívico-militar. Pueden ver las imágenes, los honores militares respectivos para realmente poder hacer un homenaje digno a Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Más adelante vamos a ver estas imágenes y obviamente el acto central porque allí comienza todo lo que posteriormente se va a profundizar con el desfile en los próceres y que va a cerrar una jornada muy pero muy intensa. Y nosotros desde acá, desde Venezuela de Televisión, arrancamos este febrero rebelde, febrero zamorano para realmente rendirle tributo a ese gran líder. Borrado por la historia en un momento coyuntural por la oligarquía pero que realmente hoy está en el sitial de honor que realmente merece. Está el tricolor nacional por nuestros soldados, recordando también que es unión cívico-militar porque Zamora fue quien realmente entendió la importancia de los campesinos que le han arrebatado las tierras y se unió con las fuerzas militares. La unión cívico-militar posterior a Bolívar, que fue quien la soñó, la concretó Ezequiel Zamora con esa batalla federal, con la batalla de Santa Inés y obviamente con lo que fue el inicio de la Revolución Federal ese 20 de febrero de 1859, escrito en nuestro escudo para la historia. Entonces desde allí, desde el mausoleo, desde el Panteón Nacional donde recientemente ingresó Fabricio Ojeda, donde están los restos del Libertador de América, Simón Bolívar y obviamente todos los que han entregado la vida, el servicio a la patria, tanto militar como el tema de cultura. Desde allí inicia el día de hoy, esta intensa jornada y nosotros en este operativo especial completamente desplegado. Más adelante le seguiremos mostrando imágenes directamente del Panteón Nacional. Nosotros hacemos un paréntesis acá para volver al Panteón Nacional y vamos a seguir revisando información. Ahí están las imágenes. Allí comienza el homenaje a ese gigante Ezequiel Zamora y obviamente hoy rescatado por la historia. Primero de febrero, desde la época revolucionaria, desde el 99 exactamente, el Chávez tomó poder el 2 de febrero de 1999. En la Asamblea Nacional, cuando juró sobre la moribunda, allí rescató a Zamora. Y un tema fundamental que muy pocas personas saben es que la operación del 4 de febrero, el cual se van a cumplir ya un aniversario más el próximo sábado, vamos a escuchar la negociación oficial directamente en el Panteón. Luis Reverol Torres, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El Ciudadano General en Jefe, Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional. El Ciudadano Almirante, Remigio Ceballos y Chazo, Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional. El Ciudadano Mayor General, Juan de Jesús García Tuzán, Comandante General del Ejército. El Ciudadano Almirante, Orlando Miguel Maneiro Gaspar, Comandante General de la Armada Bolivariana. El Ciudadano Mayor General, Edgar Valentín Cruz Arteaga, Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana. El Ciudadano Mayor General, Antonio Benavides Torres, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. El Ciudadano Mayor General, César Ramón Vega González, Comandante General de la Milicia Bolivariana. De los señores oficiales generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el Ciudadano Antony Coello, Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. ¡Un visto a la bandera nacional! ¡Atención presente en... ¡Ars! ¡Al Bravo Pueblo! ¡Al Bravo Pueblo! ¡Un visto a la bandera nacional! ¡Un visto a la bandera nacional! ¡Un visto a la bandera nacional! ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! ¡Ar! Desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del Panteón Nacional. En la televisión vemos en pantalla las autoridades del Gabinete Ejecutivo que han llegado al Panteón Nacional para rendir los honores al general Ezequiel Zamora, quien recordemos nació en Cuba en el estado Miranda el 1 de febrero del año 1817. Líder de destacada participación en la guerra federal, defensor de las ideas de la federación y enemigo del latifundio. Impulsó una extensa jornada agraria a favor de los campesinos, tierra y hombres libres. Respeto al campesino, desaparición de los goos eran las consignas del general del pueblo soberano. Hoy, 1 de febrero, el estado venezolano celebra su bicentenario con una programación nacional para rememorar la historia que marcó la existencia de Zamora. El ministerio del poder popular para relaciones interiores, justicia y paz. El ministerio de política interior y seguridad jurídica. Dirección general del ceremonial y acervo histórico. Hoy, 1 de febrero de 2017, en el conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador, se llevó efecto la ceremonia de izada de la bandera nacional. En el asa principal del foro libertador, con motivo de celebrarse el bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. El cual se rigió de acuerdo al siguiente ceremonial. Entrega de la bandera nacional para ser desplegada y desplazada hasta el asa principal del foro libertador, del conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador. Y sada de la bandera nacional, se entonaron las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Se rindieron los honores de rigor. Y en fe de lo antes expuesto, se firma la presente acta. Ciudadano Mayor General, Néstor Luis Reverol Torres, ministro del poder popular para relaciones interiores, justicia y paz. El grito de Zamora sigue sonando actualmente en todos los rincones del país. El pensamiento zamorano vive y ejemplo de ello son los beneficios que han reivindicado la lucha del campesino. Vemos entonces a todas las autoridades del gabinete ejecutivo rindiendo los honores correspondientes al general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Quien luchó contra el latifundismo y la oligarquía por la concepción de un gobierno popular para lograr justicia social en la población. Y eso se mantiene presente para la defensa de la patria. Recordar también que Zamora encabezó la insurrección campesina en Villa de Cura en el año 1846. Hoy también en nuestro país. Hoy también en nuestro país, luego de este acto en el Panteón Nacional, se va a realizar un gran desfile cívico-militar para honrar su memoria, su legado y toda la lucha que siempre estuvo presente en todos los campesinos de nuestro país. Recordemos... Recordemos, el general Ezequiel Zamora nació en Cuba, en el estado Miranda, el primero de febrero, un día como hoy, pero del año 1817. Fue líder de destacada participación en la guerra federal, defensor de las ideas de la federación y enemigo del latifundio. Hoy se encuentran acá todas las autoridades del Gabinete Ejecutivo en el Panteón Nacional para rendir los honores correspondientes al general del pueblo soberano. También en nuestro país, en todo el territorio nacional, se van a conmemorar actividades para celebrar los 200 años de su natalicio. ¡Aquí ya se ha realizado la izada de la bandera nacional! Están altos representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, integrantes del Poder Ejecutivo también. Van a realizar una ofrenda floral ante los restos del libertador Simón Bolívar. Zamora fue uno de los líderes populares más importantes de la independencia de Venezuela. Sus restos reposan acá en el Panteón Nacional, en Caracas, y su legado de lucha por la justicia social se mantiene vigente. El legado de la lucha por la justicia social se mantiene vigente 200 años después. Recordemos que Zamora fue el que nos dio un sentido de igualdad y dignidad. Acá, recordemos, en el Panteón Nacional se encuentran todas las autoridades del Gabinete Ejecutivo rindiendo los honores correspondientes al general del pueblo soberano y también exaltando toda su memoria y legado. Sin duda alguna, el grito de Zamora sigue sonando actualmente en todos los rincones del país. El pensamiento zamorano vive, y ejemplo de ello son los beneficios que ha tenido todo el sector campesino. Importante también recordar que el Comandante Supremo, Rafael Chávez Frías, en honor a Zamora y a la lucha campesina, también promulgó la Ley de Tierras y Desarrollos Agrarios en el año 2001, una ley contra el latifundo y a favor de las reivindicaciones de los campesinos. Zamora luchó contra el latifundismo y la oligarquía por la concepción de un gobierno popular para lograr justicia social en la población y eso, sin duda alguna, se mantiene presente para la defensa de la patria. Vemos a los altos funcionarios del Estado venezolano, entonces participando en este importante acto que se realiza hoy para dar inicio entonces a este gran desfile cívico-militar. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Saludos desde aquí al Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a todos los mayores generales y aspirantes de nuestro Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de más oficiales generales y aspirantes de la institución castrense aquí presentes, y a los exteriores, guanternos, cadetes, tropas, músicos, militares, a los compañeros y compañeras de las distintas instituciones del Estado aquí presentes, a los medios de comunicación, a los compañeros y amigos todos, hoy es un día de júbilo nacional, un día para traer a la memoria, y no solamente a la memoria, sino al espíritu nacional, al espíritu individual de cada uno de nosotros, venezolanos y venezolanas, traer a la memoria y a nuestro espíritu, al alma nacional, la imagen, la efigie, la acción y el pensamiento de una de las raíces primigenias, originarias de nuestra revolución bolivariana. 200 años está cumpliendo hoy nuestro general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. 200 años 1 de febrero de 1817 nacía Ezequiel Zamora hijo de Alejandro Zamora soldado de Bolívar en Carabobo e hijo de una insignia mujer Paula Correa hoy estaremos en Cuba inaugurando una plaza, un paseo en honor a su nombre, a Paula Correa que nos trajo a ese soldado líder indiscutible político militar, social que dejó páginas de gloria en nuestra historia venezolana. que bonito es alzar las banderas de Bolívar retomarlas y luchar por la justicia social, por la igualdad social, por el igualitarismo que bonito es levantar las armas de la república para sacar de lo propio de la opresión a miles y miles de compatriotas explotado siempre por las oligarquías de hace 200 años que siguen siendo las mismas del siglo XXI aquellos que pretenden usar al hombre no como sujeto de transformación social y republicana no como objeto de explotación siempre y de allí precisamente las virtudes y las glorias de este insigne soldado que demostró ser no solamente un genio militar demostrado en Santinés sino también demostró ser un hombre con amplia visión política del Estado del Estado Federal no para la subdivisión política nada más como normalmente se ve la Federación sino para entregarle al pueblo su capacidad de gobernarse en democracia auténtica y son las ideas precisamente que el comandante Hugo Chávez toma para sí para hacer esa trilogía perfecta que dibujan el libro azul y que le da sentido y orientación a la revolución bolivarial Simón Bolívar a la cabeza con sus ideas de independencia de soberanía de libertad Simón Rodríguez con sus concepciones de la educación popular innovadoras revolucionarias y Ezequiel Zamora el hombre de la justicia social de las garantías sociales de la unión cívico-militar y Ezequiel Zamora el hombre y porque tenemos que sentirnos orgullosos hoy y elevar nuestras almas nuestro espíritu porque es una fecha para celebrar es una fecha para aplaudir es una fecha para reconocer las glorias de ese hombre el liderazgo de ese hombre la valentía y el coraje de ese hombre que acabó también siendo traicionado todavía todavía queridos hermanos compañeros en este panteón nacional y habiendo izado la bandera tricolor de nuestra patria todavía siniestros personajes de la politiquería nacional se atreven a desdibujar a estigmatizar a señalar con el dedo a un hombre como este Ezequiel Zamora un hombre puro de pueblo todavía las oligarquías pretenden desnaturalizar lo de la historia misma todavía la oligarquía con su desconocimiento y su ignorancia supina el desconocimiento de la historia de nuestra venezolanidad pretenden mancillar el nombre de un hombre como Ezequiel Zamora que tristeza nos da escuchar que un venezolano hable así de nuestros símbolos hable así de nuestro acervo cultural histórico de nuestros próceres cuando son símbolos para nosotros son símbolos patrios no es cualquier cosa la historia que Venezuela recoge en sus páginas Venezuela está llena de glorias por hombres como Ezequiel Zamora pero son los mismos que se la pasan en el exterior haciendo llamados para la intervención para el injerencismo son los mismos que desconocen la historia que sienten terror al escuchar a un Ezequiel Zamora oligarca temblat los mismos que sienten terror al escuchar a un Hugo Chávez cuando dice viva la libertad aquí estamos nosotros los verdaderos hijos de Bolívar hijas de Bolívar hijos de Zamora e hijas de Zamora para reivindicar siempre su gesta su pensamiento sus ideas sus hazañas a partir de Zamora fue que este país comenzó a verse aún sin concluir su obra comenzó a verse como iguales como hermanos comenzó a disiparse el racismo las desigualdades y como decía Zamora después de Santa Inés comenzamos a vernos como hermanos de tú a tú de vis a vis y porque es tiempo de recordar a Ezequiel Zamora y es tiempo también de tomar sus ideas de justicia social de defender las garantías sociales un profundo Bolívar desde el Panteón Nacional donde reposan sus restos a levantar hoy las banderas a exaltar el espíritu a sentirnos alegres porque hoy primero de febrero dos mil diecisiete Zamora cumple entre nosotros doscientos años doscientos años de gloria doscientos años de vida republicana en que Zamora se convirtió en un símbolo y lo es hoy esencia del pensamiento y del accionar de nuestra revolución bolivariana ¡Que viva Zamora! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva la unión cívico-militar! ¡Que viva! ¡Feliz día para todos queridos compañeros y nos vemos en el paseo de los próceres para conmemorar los doscientos años del natalicio de nuestro general del pueblo soberano Ezequiel Zamora muchísimas gracias ¡Atención! ¡Viva! Señoros y señores en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela les anuncia que ha concluido la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de celebrarse el bicentenario del natalicio haciendo actividades en su honor destacó que Ezequiel Zamora es el hombre de la justicia social de la unión cívico-militar y por eso todos los venezolanos deben sentirse orgullosos porque es una fecha para celebrar los doscientos años de su natalicio desde acá nosotros desde el Panteón Nacional despedimos esta transmisión para todo el pueblo de Venezuela muchísimas gracias a nuestra compañera Andrea López directamente en el Panteón Nacional desde bien temprano honores militares a quien realmente lo merece el bicentenario de su nacimiento Ezequiel Zamora quien vio la luz hace doscientos años en Cuba Estado Miranda que condujo junto con las banderas de los campesinos la bandera de la revolución federal y también las banderas mancilladas por oligarquía en su momento de Simón Bolívar para rescatar y concretar la revolución federal y hoy que realmente se pone de manifiesto lo que fue su lucha más viva que nunca sobre todo en la memoria más fresca de nuestros niños de nuestros jóvenes para no olvidarlo nunca más así como lo secuestró durante muchísimo tiempo la cúpula de la oligarquía quien gobernó Venezuela y no le permitía obviamente conocer a toda la población lo que hizo Ezequiel Zamora quien recorrió Venezuela entera con su caballo con la bandera con los campesinos para las causas justas nosotros teníamos el recorrido de los principales periódicos a nivel nacional vamos a ver con últimas noticias les contamos el titular principal 300 mil familias colombianas beneficiadas por la gran misión vivienda Venezuela estamos hablando de un porcentaje bien importante se han entregado un millón 400 mil viviendas de las cuales 300 mil han sido para familias colombianas pero seguramente esta cifra incrementa un poquito más con los colombianos nacionalizados y con todo lo que tiene que ver con la enorme comunidad de colombianos que oficialmente son de 5 millones y medio pero todos sabemos que es un poquito más allá por la descendencia que ha tenido la familia colombiana en nuestro país así que bien interesante esto en torno a la xenofobia del gobierno colombiano de llamarnos a nosotros de forma despectiva venecos y de no incluir en unas casas acá se han dado 1 millón 400 mil viviendas al pueblo en los últimos 5 años en Colombia se entregan 4, 5 y de forma progresiva y realmente a unos costos muy elevados y cuando se regalan hay que ver las condiciones desprolables de esa vivienda y con las políticas excluyentes a los extranjeros a un costado Samper pide estar filas ante las políticas de Trump llamó la unidad latinoamericana dijo el diálogo en Venezuela podría evitar la violencia en torno a lo que es la unión de naciones suramericanas y el enfrentamiento ahora con la nueva política de los Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza Capriles propone la salida de Torrialba de la mesa de la unidad democrática ya lo habíamos analizado con correo de Orinoco allá no hay ningún tipo de unidad mucha gente criticaba porque bueno ahora va a tener 15 decretos más y autoridad el vicepresidente de la república pero todo una misma línea un mismo gobierno una misma revolución la hermandad del gran polo patriótico dentro de la diversidad obviamente está toda la unidad vamos al panteón nacional una ofrenda floral a Ezequiel Zamora por sus 200 años ahí está la misma unión cívico militar y los honores militares en el mausoleo donde reposan los restos de este gigante inmortal junto a Bolívar junto a tantos otros que han luchado por nuestra independencia y soberanía ahora le rinden honores con una ofrenda floral de vida obviamente esta fecha hace 20 30 años atrás no era conmemorada porque querían borrar la historia de Ezequiel Zamora le comentaba hace algunos minutos que quien trajo a colación a Ezequiel Zamora a nuestros tiempos fue Hugo Chávez pero no desde que fue presidente sino antes como soldado reivindicando en los cuarteles su obra su lucha su biografía porque la operación militar del 4 de febrero llevó el nombre de Ezequiel Zamora aquella realizada en 1992 tomando en cuenta la importancia que tenía el general del pueblo soberano para las causas justas sobre todo aquel pueblo que sufría en principios de la década de los 90 vamos a escuchar de inmediato el reporte de nuestra compañera Andrea López adelante Andrea entonces a todas los representantes de la fuerza armada nacional bolivariana rindiendo los honores correspondientes al general del pueblo soberano Ezequiel Zamora que recordemos este día primero de febrero del año 1817 nace en Cuba recordemos Ezequiel Zamora nace en Cuba en el estado Miranda un día como hoy primero de febrero del año 1817 1817 Gracias. La patria Simón Bolívar, una fecha importantísima para lo que es la construcción de la República Bolivariana de Venezuela, el rescate de la historia, primero de febrero, el natalicio de Ezequiel Zamora y obviamente recordar a todos aquellos que han entregado su vida de forma negada por las causas justas, partiendo obviamente quien libertó con su espada a cinco naciones latinoamericanas y referencia mundial. Simón Bolívar ya está desplegado todo el alto mando militar rindiéndole tributo directamente en el Panteón Nacional, en el mausoleo, a Simón Bolívar y a Ezequiel Zamora y junto a ellos dos, a todos los integrantes del Panteón Nacional, a todos que de una manera u otra han elevado el gentilicio venezolano. Vemos allí los honores militares, la parada del alto mando militar comandado obviamente por el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la defensa. El saludo y los honores correspondientes para de esta manera concluir este evento y desde allí la invitación que hacía el ministro Padrino López directamente a los próceres. Está desplegado toda la unión cívico-militar para hacer un gran desfile en honor a Ezequiel Zamora, honor a quien honor merece y obviamente este tributo bien importante, porque no es uno más, no es simplemente un protocolo, sino es la esencia. No es como cantaba Lee Primera en su momento, de que las autoridades iban cada 24 de julio y cada 17 de diciembre al Panteón Nacional a entregar una ofrenda floral ante Bolívar y recordar que estaba bien muerto bajo tierra y que tenía que quedarse encerrado en el cofre de esos tantos monumentos, tantos monumentos que se le levantaron, sino simplemente es la reivindicación, el legado, el ideal bolivariano, zamorano y comprometido con sus luchas, con su bandera. Así que desde allí, ya ha concluido este acto, van a ir directamente a los próceres, al paseo monumental de los próceres, para lo que va a ser el desfile cívico-militar. Vamos a escuchar el reporte de Andrea López. ...pueblo soberano, quien durante toda su vida luchó por la libertad y fue el general Zamora quien nos dio un sentido de igualdad y de dignidad a todo el pueblo de Venezuela. Acá vemos entonces a todos los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a las autoridades del Poder Ejecutivo, rindiendo todos los honores correspondientes en este día 1 de febrero, donde se conmemoran, se celebran los 200 años. ... ... ... ... Así es, Zamora es uno de los líderes. A partir de entonces, Ezequiel Zamora es conocido como el general del pueblo soberano. ... En el año 1859 se une al general Juan Crisóstomo Falcón, quien lo designa jefe de operaciones de Occidente para combatir la guerra federal. Gracias a su carisma, Zamora conforma un numeroso ejército a favor del bando federalista y al año siguiente recibe el título oficial de valiente ciudadano. ... Posteriormente, Zamora y su ejército se preparan para lo que sería la Batalla de Santa Inés, memorable acción bélica acaecida el 10 de diciembre de 1859. En ella, Zamora no solo se destaca como un infatigable guerrero, sino también como un excelente estratega al derrotar al ejército gubernamental de Occidente, mediante un repliegue ejecutado por las avanzadas para atraer al enemigo, causándole un desgaste posible. Luego de esta victoria, Zamora se dirige al centro del país, y en asalto a la ciudad de San Carlos, actual estado Coquedes, muere asesinado el 10 de enero de 1860. No obstante, una de las tres raíces que conforman esta base ideológica de nuestra revolución colombiana, y el diálogo, a los cientos años de su analición, nos dejamos fieles a morados, antiimperialistas y revolucionarios. ¡Oligarca temblada! ¡Viva la libertad! ¡Viva Ezequiel Zamora! ¡Ofrenta floral ante la lápida que guardan los reyes portales del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora! Será colocada por el ciudadano mayor general Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El ciudadano Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional. El ciudadano almirante Remigio Ceballos y Chazo, segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estrategico Operacional. El ciudadano mayor general Juan de Jesús García Tuisén, comandante general del Ejército. El ciudadano almirante Orlando Miguel Maneiro Gasparra, comandante general de la Armada Bolivariana. El ciudadano mayor general Edgar Valentín Cruz Arteaga, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana. El ciudadano mayor general Antonio Benadires Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. El ciudadano mayor general César Ramón Vega González, comandante general de la Milicia Bolivariana. Los ciudadanos Álvaro Muñoz, campesino y dirigente político por el Estado Zulia. La ciudadana Yanay Pérez, campesina y dirigente política por el Estado Vaninas. Higno de la Federación. ¡Atención! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Palabras del ciudadano mayor general César Ramón Vega González, comandante general de la milicia bolivariana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde descansan los restos inmortales de los héroes, las heroínas. Y más aún cuando nuestro comandante supremo eterno, Hugo Chávez, y nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ha abierto las puertas a este mausoleo para que lleguen nuestros indígenas, nuestros afrodescendientes, las mujeres. Y por último, vimos la entrada y el honor que se le hizo a este gran hombre popular de nuestro pueblo como lo fue Fabricio Ojeda. Hoy, cuando se cumplen 200 años del natalicio de Ezequiel Zamora, donde doña Paula Correa daba luz, estaba pariendo a este hombre, padre de Alejandro Zamora, que dio su sangre también por la revolución de independencia. Genes de libertad, de independencia, corrían por aquel hombre. Aquel hombre, que es parte del sistema EBR, que nuestro comandante supremo eterno, Hugo Chávez, plasmó en su libro azul, donde su primera raíz, el maestro Simón Rodríguez, esas luces, donde en todo momento de esta revolución estamos dados a inventar y salir adelante. Como segunda raíz, Simón Bolívar, el líder, el estratega, el visionario, y como tercera raíz, la de general del pueblo soberano, con sus consignas de tierra y hombres libres, terror a la oligarquía, respeto al campesino. Hoy, como lo decía nuestro general en jefe, es un día de júbilo nacional. Levantemos las banderas de color, levantemos la bandera zamorana, para decir desde acá al mundo que aquí hay un pueblo digno, que aquí hay un pueblo humanista, que gloria, tenemos todos los venezolanos y las venezolanas, de tener hombres como Ezequiel Zamora, que dieron su vida por la libertad, que dieron su vida por la justicia social, que dieron su vida por sacar a los excluidos, a los esclavos, dándole tierra, dándole esas garantías sociales, de las que hablaba nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estamos rindiendo honores y homenajes a este héroe de la patria, que han querido mancillar, que han querido, cuando observamos a personeros de la política venezolana, que expresan barbaridades acerca de este gran hombre. Eso no es más ese odio que tienen algunos por los excluidos, ese odio que tienen algunos por nuestro pueblo. Pero la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto al pueblo, levantamos la bandera de Zamora, levantamos la bandera de Bolívar, levantamos la bandera de Hugo Chávez, y hoy, bajo el liderazgo, nuestro comandante supremo y eterno líder de la revolución bolivariana, que dejó en las manos de su hijo, como lo es nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para seguir reventando la bandera de la justicia social, de la igualdad sigamos adelante, compañeros. No veamos para atrás. Tenemos un gran futuro. Y más en estos momentos de guerra económica, aprovechemos estas oportunidades para seguir sembrando esa semilla, ese germen de libertad, de independencia que nos dejaron nuestros libertadores. Y hoy, a los 200 años del nacimiento de Zamora, el pueblo le rinde culto, le rinde homenaje con honores militares. pueblo bolivariano venezuelano, en homenaje a nuestro general del pueblo soberano, por instrucciones nuestro general en jefe y ministro del poder popular para la defensa, la fuerza armada nacional bolivariana, nos declaramos antioligarca, zamoristas y propulsores de la justicia social y de la unión cívico-militar. Sigamos unidos con profundo orgullo y exaltando las banderas libertarias de nuestros libertadores y hoy día de general Zamora para seguir diciéndole al mundo que el pueblo bolivariano venezuela seguirá siempre libre, independiente y soberano. Oligarca, hasta en blanco, ¡viva la libertad! ¡Que viva Zamora! ¡Que viva Zamora! ¡Que viva Zamora! firma del acta de objeta floral con motivo al bicentenario de su natalicio del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Ciudadano mayor general Néstor Luis de Berán Torres, ministro del poder popular para relaciones interiores justícitas. Lo escuchaban entonces la fuerza armada nacional bolivariana le rinde los honores correspondientes al general del pueblo Ezequiel Zamora. En este momento se encuentran firmando el acta donde todo el poder ejecutivo y las altas autoridades del gabinete ejecutivo se encuentran acá en el panteón nacional rindiéndole tributo. El ciudadano del jefe Vladimir Padrino López, ministro del poder popular para la defensa y comandante estratégico operacional. Vemos entonces en pantalla el ministro del poder popular para la defensa Vladimir Padrino López, estampando allí su firma y rindiéndole honores a uno de los líderes populares más importantes de la independencia de Venezuela. Su resto resposan acá en el panteón nacional en Caracas y su legado de lucha por la justicia social se mantiene vigente doscientos años después. Acá se encuentra toda la fuerza armada nacional bolivariana y el pueblo venezolano rindiendo honores y exaltando su memoria su legado. El señor almirante Remigio Ceballos y Chaza segundo comandante que fue el estado mayor conjunto del comando estratégico operacional la fuerza armada nacional bolivariana. Recordemos que hoy primero de febrero el estado venezolano celebra su bicentenario con una programación nacional para rememorar la gesta que marcó la existencia de Zamora que el general valiente que luchó Sí, se le está rindiendo honores al general valiente que luchó por tener tierra y hombres libres. Sin duda alguna el grito de Zamora sigue sonando actualmente en todos los rincones del país. El pensamiento Zamora no vive y ejemplo de ello son los beneficios que se han reivindicado en todo el sector campesino vemos a la fuerza armada nacional bolivariana firmando entonces el acta que expresa entonces que expresa entonces que todo el poder ejecutivo la fuerza armada nacional bolivariana seguirá levantando las banderas de justicia social por las que luchó este prócer venezolano anteriormente el general en jefe Vladimir Padrino López destacaba que hoy es un día de júbilo un día para traer a la memoria y al espíritu nacional de todos los venezolanos la imagen la acción el pensamiento bolivariano de una de las raíces de la raíz de nuestra revolución Edgar Valentín Cruz Artea comandante general de la aviación militar bolivariana Ezequiel Zamora es considerado el hombre de la justicia social de la unión cívico-militar 200 años después de su natalicio su memoria su legado está vigente y está presente en todos los venezolanos en nuestro país el día de hoy se va a realizar un desfile cívico-militar para exaltar su pensamiento para honrar su memoria para traer entonces a todos los venezolanos toda esa acción y pensamiento Antonio Benavides Torres comandante general de la 4 de la ciudad Zamora demostró ser un hombre con una amplia visión política con mucho coraje y valentía es el hombre de la justicia social de la unión cívico-militar hoy es un día para celebrar esos 200 años de su natalicio acá en el Panteón Nacional en Caracas se le han rendido los honores militares todas las autoridades nacionales todas las autoridades nacionales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han venido para acá a rendirle los honores correspondientes al líder que tuvo una destacada participación en la guerra federal defensor de los ideales de la federación y enemigo del latifundio Zamora impulsó una extensa reforma agraria a favor de los campesinos y es considerado el líder es considerado el líder popular más importante de la independencia de Venezuela vemos entonces como se encuentran firmando el acta que certifica que el día de hoy es un día para celebrar para honrar su memoria y para celebrar esos 200 años del prócer venezolano recordemos que hoy primero de febrero nace en Cuba en el estado Miranda uno de los hombres más importantes de la historia de Venezuela y este día quedará en la memoria de todos los venezolanos son 200 años después y su lucha su legado está presente en cada venezolano en cada hombre en cada mujer recordar también que el comandante supremo Rafael Chávez Frías en honor a Zamora y en la lucha campesina promulgó también la ley de tierras y desarrollos agrarios en el año 2001 una ley contra el latifundo y a favor de las reivindicaciones de los campesinos porque Zamora siempre luchó contra el latifundismo y la oligarquía por la concepción de un gobierno popular para lograr la justicia social en la población todo esto se mantiene presente y es visible y es evidente el día de hoy con todos estos honores militares que se están realizando acá en el Panteón Nacional en Caracas donde podemos observar se encuentran altas autoridades del gobierno nacional de esta forma finaliza entonces este acto importante que se realiza en el Panteón Nacional en Caracas donde se le ha rendido honores militares al general del pueblo soberano Ezequiel Zamora para celebrar los 200 años de su natalicio recordemos también el día de hoy se va a realizar un desfile cívico-militar y de esta forma despedimos este contacto informativo adelante amigos ¡Gracias!